Hola emprendedores, ¿cómo están? Este es Eduardo Estefan de Proyecto Emprender. Hoy les voy a mostrar cómo ganar dinero online vendiendo libros que ustedes no han escrito y que por lo demás son gratuitos. Si es tu primera vez en este canal, siempre hablo acerca de todo lo que tú necesitas para armar un negocio online, ya sea conocimientos de marketing y también de acá, todo lo que necesitas, la mentalidad que necesitas tener para armar un negocio. Siempre a las personas que vienen por primera vez les invito a que se suscriban al canal, que les den un me gusta a este video y más importante que todo, me dejen sus comentarios para saber qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría que les enseñara o les mostrara. Si hay alguna cosa, a veces no pongo los links o a veces los links no funcionan o algún problema que se les aparezca, déjenme en los comentarios también, se los agradezco así puedo mejorar cada día. Habiendo dicho esto, vamos ahora a lo que nos convoca. Aquí estoy en una página web que se llama Google Libros, ¿ok? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy día. Por medio de libros vamos a... Este método es genial. Quédense hasta el final porque si no lo ven hasta el final no van a entender lo que tienen que hacer. Pero lo que les voy a decir es que vendiendo libros que ustedes no han escrito van a poder lograr hacer dos cosas. Primero van a poder generar una carnada, así se llama, o clickbait o bait, para las personas que quieren conocer lo que ustedes están vendiendo y también van a poder vender los libros. Y lo primero que vamos a hacer es que les voy a mostrar una página que se llama books.google.com, ¿ok? Si ustedes entran, vamos a otra página que se llama Resell Rights Weekly, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Resell Rights Weekly básicamente es una página que nos va a permitir conseguir libros libros que ya están escritos, derechos, perdón, sin derechos de autor. Es decir, que ustedes pueden revender en donde ustedes quieran a un precio bastante elevado, módico, el que ustedes quieran. O incluso lo pueden dar gratis. Y les voy a mostrar dónde poder hacerlo. Si ustedes van acá, hay una página web, dice, descubre la membresía totalmente gratis, porque es totalmente gratis, ¿ya? Que te puede generar cientos de dólares por vender estos libros que son sin derecho de autor. Vamos a entrar, lo que ustedes van a hacer, van a entrar aquí. Y vamos a ir acá. Y lo que ustedes van a hacer cuando lleguen acá, van a llenar esta membresía, ¿ok? Entonces, de nuevo, van a poner en el buscador Resell Rights Weekly, ¿ok? Pinchan ahí. Ustedes pinchan acá. Les va a abrir esta página, ¿ok? Y acá se van donde dicen, click here to download 728 plus products for free. Acá, ¿ok? Voy a retroceder acá. Y les va a llevar a esta página. En esta página ustedes van a armar su, o llenar sus datos para poder tener su suscripción. Una vez que se suscriban, les va a llevar a esta página. Miren, lo importante de esto es que ustedes entiendan que los libros online, los e-books, son un negocio que puede generarles mucho, mucho dinero. ¿Por qué? Porque mucha gente anda buscándolos. Por lo tanto, si los venden barato en Kindle, por ejemplo, van a poder tener muy buenos resultados. Una vez que entran aquí, ya se registraron y todo, van aquí a Free Member Downloads, ¿ok? Acá. Una vez que están aquí en Free Member Downloads, entran sus datos, ¿cierto? Yo ya lo tengo. Y aquí van a poner, donde dice All Members, Free Member Downloads. Y otra vez me pido lo mismo, así que vamos a entrar. Listo. Ya. Free Member Downloads. Y acá están. Y aquí lo que vamos a conseguir, van a ser los libros desde años y desde el 2007 en adelante, por mes, que hay gratuitos. Por ejemplo, aquí hay un libro que se llama Website Fire, Conversion Equalizer, PLR Mastery, Intelligent 404, eProfit Generator, Exit Profit Pro, Site Commons Pro, Ultimate Blackjack System. Todo esto fueron hecho en agosto del 2007, ¿cierto? Veamos qué es lo que pasa ahora en algún otro mes. Supongamos, febrero del 2008. Nine Sally Neal e-books, How to Turn Your Ability into Cash, Web Elements Easy Tool, Offline Guerrilla Marketing, Link Bus, y una self-identity. Una serie de libros, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque hay muchos libros. Y lo que ustedes van a querer hacer, si van a septiembre del 2009, ya septiembre del 2009, vamos a buscar este nicho, que es el wellness, que es el mantenerse bien, músculo, ejercicio. Es muy, muy grande y muy requerido en internet. Y si ustedes ven acá, vamos a ver, en este sitio, van a ver que hay un montón de libros de estos que ustedes pueden usar, ¿ya? Y los vamos nosotros, con esto que está acá, vamos a ir aquí, con este libro que está acá, lo que vamos a hacer, lo vamos a marquetear, ¿ya? Puede ser este o puede ser este. Y miren, les voy a mostrar otra página que se llama Free PLR Downloads, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un montón adicional de libros y ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran. Y vamos a poner acá, qué sé yo, wellness, search. ¿Ya? Y todos estos libros son acerca de bienestar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay Trabaja Menos y Obten Más, La Enciclopedia para Mejorar Tu Vida, Health and Fitness 101. Ahora ustedes me van a decir, esto está en inglés, yo no sé inglés. Bueno, si está en inglés, efectivamente, pero es muy simple, porque ustedes, hay algo que se llama Google Translate, que está acá. Por ejemplo, si yo pongo Build a Responsive Mailing List, me va a aparecer la traducción de un meato que se llama Construir una lista de correo receptiva. ¿Ya? Y el libro completo que ustedes van a tener acá, lo pueden luego traducir por medio de Google Translate. Y van a tener un libro, un e-book que está listo, ¿ya? En PDF. Solo lo traducen y lo ponen como un clickbait. Ahora también lo que pueden hacer es lo que han hecho otras personas y les voy a mostrar. Este libro, por ejemplo, Muscle Building 101 Video Upgrade. Si ustedes van acá. Buscar. Acá está. Ya. Y, bueno, aquí los precios están en pesos chilenos. ¿Cierto? Porque yo estoy en Chile. Ya. Y me dice, ¿cuánto voy a vender yo este libro en pesos chilenos? ¿Ya? Ahora. La construcción de músculo 101 audio más video actualización, máster de derechos, reventa, entrega instantánea. ¿Ya? Todo esto ustedes lo pueden vender. Y lo pueden vender por el precio que ustedes quieran. Por ejemplo. A ver. Voy a poner este. Voy a tratar de poner el sitio en inglés. English. ¿Ya? Y aquí está. En inglés, para que se parezca más a lo que está al otro lado. Y dice, Muscle Building 101 Audio. ¿Cierto? Y si ustedes entran acá. Dice de dónde está vendiendo. Dice que tiene dos disponibles y ya vendió uno. Está vendiéndolo en tres dólares. ¿Cierto? Vamos atrás de nuevo. Veamos este de acá. También tres dólares. ¿Ya? A ver este de acá. Dos dólares con treinta. Tiene tres disponibles. Y aquí hay un montón de cosas que ustedes van a poder vender estos libros. Y la idea es que ustedes con estos libros puedan ir vendiendo uno, dos, tres al día. ¿Ya? Y puedan ir ganando dinero. Ahora, otro lugar donde ustedes pueden vender estos libros es acá. En Amazon. Si ustedes ponen... En Amazon. Por ejemplo, aquí aparece Muscle Building 101 Video Upgrade. Muscle Building 101 Video Upgrade. Este lo está vendiendo en cinco dólares y él lo está vendiendo en 99 centavos. Y lo pueden vender como un Kindle. Y listo. ¿Ya? Algunas personas, por ejemplo, si ponemos acá e-book. Están todas estas opciones de e-books. Y hay a diferentes precios. Incluso algunas personas lo ponen gratis para que empiecen a subir su ranking. De manera que si lo pones gratis, subes tu ranking y apareces más. Entonces, después puedes vender libros a un mejor precio. Y es un negocio bastante rentable que se hace bastante. ¿Ya? Pero que no muchas personas lo conocen. Es simple. Es gratis. No tienes que comprar nada. ¿Ya? Incluso aquí hay un constructor. Por ejemplo, este que yo estaba haciendo. Que se llama Building a Responsive Mailing List. Aquí está. Incluso te entregan ellos mismos cuando tú bajas el libro hasta la portada. ¿Ya? Y aquí lo puedes vender. Y aquí yo lo tengo en 3.75. Es gratis, pero lo vendo en 3.75. Ahora. Para hacer esto, también te sirve hacerlo, guardar el libro y entregarlo como una carnada. Como un, no sé, un enganche que sea gratuito. Y para eso van a necesitar un software. Aquí les voy a mostrar este software que se llama Builderall. Que es el que yo ocupo. ¿Ya? En donde ustedes, por ejemplo, acá mismo pueden hacer la portada del libro. ¿Cierto? En, por ejemplo, Box, Box Transparente, Book Cover. ¿Ya? Book Cover. Y aquí ustedes pueden hacer una cubierta. Pueden poner lo que ustedes quieran. Hacer el libro acá. Con esta herramienta que se llama Builderall. ¿Ya? Y van a poder, por medio de esta herramienta, también usar otra parte de la herramienta. Que es esta de acá. ¿Dónde está? Esta de acá. Perdón. Esta de acá. ¿Cierto? Y van a poder irse a Constructores Sitio Drag & Drop y hacer un embudo. De manera que lo que ustedes hacen es que ponen el e-book gratuito, lo conectan a un embudo. Y cuando las personas vayan a recibir el libro, para que puedan recibir el libro, ellos tienen que entregarte tu email. Y tú con ese correo electrónico lo que haces es empezar a enviarle correos para que te empiecen a conocer más. Y empieces a tener una mejor relación con ellos. De esa manera vas a poder tener una lista de correos más grande que es al final lo que tú quieres. Por lo tanto, te sirve para ambas cosas. Puedes vender el libro y puedes entregarlo gratuito. O puedes vender algunos libros y algunos otros libros puedes entregarlo gratuito. Depende de lo que tú quieras. Pero te va a servir para tu negocio online muchísimo. Hay personas que ganan, no sé, 200, 300, 400, 500 dólares al mes vendiendo libros online. Libros baratos que son e-books. Y aquí están los lugares donde tú los puedes hacer. Hay muchos lugares donde los puedes encontrar, todos estos libros. Por ejemplo, si yo pongo acá online marketing y pongo buscar, me aparecen varios libros de diferentes tipos. Y por ejemplo, acá me dice The Expert Guide to Affiliate Marketing. Y aquí vamos a la siguiente página. Video marketing simplified. ¿Cierto? Y hay varios making money online. Lo que ustedes quieran. El libro que ustedes quieran. Del tópico que ustedes quieran. Supongamos que a ustedes les interesa... Relationship. Relaciones, ¿cierto? Y aparecen todos estos libros sobre relaciones. También lo pueden entrar gratis o lo pueden vender. Y están todos aquí. Son gratis para que ustedes los puedan luego vender. Y pueden ganar mucho dinero. Se ganan, qué sé yo, se venden 10, 20 libros al mes a 5 dólares cada uno. Son 50, son 100 dólares. ¿Cierto? Y mientras más tráfico vayan generando, más van a ir vendiendo. Y se puede llegar a ganar 500, 1000 dólares al mes. Sin ningún problema. Es una estrategia para ganar dinero. Que lo importante es que ustedes la usen junto con esta estrategia. ¿Ya? Y puedan hacer un embudo que les permita obtener el correo de las personas que están interesados en lo que ustedes ofrecen. Y de esa manera pueden empezar a hacer más marketing. Y puedan empezar a generar su lista de correos, que es imprescindible. Y acá hay un montón de cosas que pueden usar. Un montón de embudos que vienen hechos. Este software se llama Builderall. Voy a dejar aquí en la descripción también el link para que puedan empezar una prueba gratis de 7 días con Builderall. Tiene, no sé, como 28 herramientas Builderall. 29 herramientas que son todas que te pueden servir. Y son increíblemente... Es barato el software. Y además de eso, tiene muchas herramientas que te pueden servir. Así que, échale un vistazo. Pero lo importante es que se suscriban al sitio web. ¿Cierto? Y que empiecen a ver los libros que a ustedes les interesa. Por ejemplo, aquí en agosto del 2019, veamos qué es lo que hay. Aquí hay unos libros. Hay cierta cantidad de libros todos los meses. Pero, por ejemplo, esto. Comenzar un sitio de membresía para ganar aún más dinero en el marketing de internet. Por ejemplo, la manera fácil de escribir tu primer e-book. Hay un montón de libros diferentes en diferentes tópicos. Y ustedes tienen que ir viendo cuál les interesa y puedan bajarlo. Y hacer lo que les digo. Bueno, amigos. Este video, espero que les haya servido. Recuerden de suscribirse a mi canal. Y dejarme sus comentarios. No se olviden también de darle un me gusta. Si ustedes encuentran que este video les entregó valor. Y nos vemos en el próximo video.